La Amazonía es uno de los tesoros más ricos en biodiversidad. Alberga una gran variedad de flora y fauna, y resulta que no son los únicos que consideran la selva amazónica su hogar. También hay algunas más misteriosas y enigmáticas. En este episodio te mostraré las criaturas de la selva amazónica que nadie creería si no estuvieran filmadas. ¡Adelante! Una imagen para el recuerdo. Unos turistas británicos llegaron a la Amazonía y decidieron capturar este acontecimiento trascendental. La mejor manera de hacerlo, por supuesto, era tomar una foto. Así que se armaron con sus cámaras y tomaron una foto. Se quedaron realmente sorprendidos cuando empezaron a revisar las imágenes que habían tomado. En uno de los pueblos justo detrás de las espaldas de la gente, en algún lugar a lo lejos dentro de los arbustos, se veía presumiblemente un objeto alienígena. La criatura parecía realmente un extraterrestre, porque de otro modo simplemente no era posible explicar su aparición allí. Este video fue entregado a un ufólogo, que era un antiguo empleado de la NASA. El hombre también resultó ser un partidario de la versión de que la gente filmó a un extraterrestre clásico. Mientras tanto, todavía hay muchos escépticos que creen en la falsedad y el engaño, o que fue uno de los lugareños quien decidió gastar una broma a la gente. Pero, ¿acaso todos los lugareños tienen una mano o un disfraz de extraterrestre para gastar bromas a los visitantes y turistas? ¿No te parece extraño? Tribu misteriosa Por motivos de seguridad, la siguiente filmación, aunque fue tomada en 2017, no se hizo pública hasta un año después. La Fundación Nacional de Pueblos Indígenas quería ver de cerca la deforestación. La gente estaba interesada en la zona y lo único que querían era explorarla, pero si se mira un poco mejor, la historia adquiere un carácter totalmente distinto. Resulta que, además de la deforestación tan interesante para los científicos, en el metraje había muchos miembros de una antigua tribu. También allí se pueden ver sus inusuales herramientas y junto con canoas de madera. Los investigadores creen que estas personas ni siquiera son conscientes de la civilización que les rodea. Su modo de vida se parece mucho al de una tribu primitiva típica. Herramientas caseras, cultura de cazadores, recolectores, vida en pequeñas comunidades, nadie va a interferir con ellos, por supuesto. Más bien, al contrario, buscan su hábitat para proteger a la tribu con los forasteros. El mayor grupo de tortugas del mundo Las tortugas no pierden el tiempo y eclosionan en masa delante de las demás, sin avergonzarse de nadie. Esto ocurrió en la región occidental de Amazonas. El video, que fue filmado por un dron, muestra a las crías de tortugas gigantes de ríos sudamericanas saliendo de la arena, arrastrándose por la orilla y desapareciendo en el agua. Ahora son muy abundantes y todo parece de color rosa, pero hace unas décadas la situación era mucho más triste. Debido a la creciente demanda de sus huevos, la gente cazaba a las tortugas y llevó a estos reptiles al borde de la extinción. Afortunadamente, como estas criaturas desempeñan un papel importante en el ecosistema natural, muchas organizaciones se apresuraron rápidamente a ayudar a los reptiles y corrigieron su situación. Ahora pueden desarrollarse con seguridad y pesar hasta 90 kilos, creciendo un metro o más de longitud. Esto, por cierto, convierte a las tortugas gigantes de ríos sudamericanas en uno de los reptiles más grandes de Sudamérica. Y lo que hemos visto todo este tiempo en video no es más que miembros de la especie reuniéndose para devorar en la arena calentada por el sol. Estas playas son patrulladas regularmente por conservacionistas hasta que todas las tortugas eclosionan y llegan al agua. Creo que conozco a una criatura que daría cualquier cosa por tener la oportunidad de estar entre las tortugas resignacidas. Y no hablo de un cazador furtivo empedernido, hablo de otro sanguinario habitante de estos territorios, la anaconda. Sí, sí, la serpiente más grande del mundo en relación longitud-peso. La longitud media de los adultos es de 4 metros, pero hay gente que afirma haberse encontrado con representantes de la especie de 11 metros de longitud. Depende de ti creerlo, ¿no? Pero hasta ahora nadie ha presentado pruebas de tales encuentros. Ni siquiera esta enorme criatura captada por la cámara tiene un tamaño tan impresionante, aunque parece increíblemente grande, ¿verdad? La anaconda tiene una condescendiente coloración verde con grandes manchas marrones. Todo ello le ayuda a ocultarse en aguas fangosas y entre las hojas. Cuando una masa de agua se seca, se desplaza masas de agua vecinas o barrio abajo, y durante las sequías se entierra en el sieno, y puede permanecer en un estado de actividad reducida hasta que llega a la estación de lluvias. Esta época puede considerarse un respiro en toda regla para el resto de la región amazónica, ya que esta serpiente es capaz de hacer frente a casi cualquier criatura local, por grande que sea. Estaba a punto de terminar el tema de la anaconda cuando de repente me encontré con este video. ¿Qué te parece? ¿Es creíble o es un fake muy evidente? Por un lado, una serpiente tan grande podía existir en el pasado cuando había un nivel diferente de oxígeno y esas cosas, pero ¿para qué habite hoy? Y además, ¿en terreno abierto justo delante de la gente? Me parece demasiado extraño. Personalmente, estoy demasiado confundido por el tamaño de este hígado. ¿Y qué me dices? ¿Quizás sigue siendo una anaconda mutante o incluso otra serpiente enorme? Escribe en los comentarios. Viendo todas estas criaturas, uno solo puede hacerse una pregunta. ¿Qué clase de lugar es la Amazonía? Sugiero que no perdamos tiempo y lo conozcamos un poco mejor. Vámonos. ¿Qué es el Amazonas? Empecemos por algo básico y sencillo. El Amazonas es el río más largo del mundo y contiene el 20% de su agua dulce. Como es tan grande, se suele decir que se puede explorar el Amazonas infinitamente, pero nunca se llegará a explorarlo del todo. Nadie le dirá exactamente por qué el río y la zona en su conjunto se llaman así, pero puedo contarte una teoría interesante. Se dice que en el pasado hubo una feroz batalla entre los españoles y las tribus de nativos americanos de esta zona. A los primeros les llamaron la atención las belicosas mujeres de los nativos americanos y bautizaron el río con su nombre. Si alguno de ustedes todavía no tiene ni idea de lo enorme que es este río, su delta tiene una superficie de más de 100.000 kilómetros cuadrados, con una anchura de 325 kilómetros. Flora y fauna. Como han visto hoy, este lugar rebosa de algo extraño e inexplicable. Por supuesto, en primer lugar, esto se aplica a la flora y la fauna de la región amazónica. Las plantas y los animales que se pueden encontrar aquí constituyen una enorme reserva genética, sin exagerar. Aquí puedes encontrar más de 100 especies de diferentes mamíferos, 400 especies de aves, insectos, invertebrados, flores, árboles, en general todo lo que se te ocurra. Todo lo más insólito y poco común rodea en la región amazónica, por todos lados. Probablemente la razón sea unas condiciones climáticas poco habituales. Aquí hace un calor insoportable y una humedad extrema al mismo tiempo. Incluso por la noche es improbable que la temperatura descienda por debajo de los 20 grados. Aquí se encuentran, por ejemplo, la caoba, el árbol del caucho y el árbol del cacao, así como el singular algodón de seda, cuyo fruto es sorprendentemente similar a la fibra de algodón. Además, el nenufar merece especial atención, ya que puede soportar incluso un peso humano. Sí, es más que posible. Uno de los principales habitantes de esta zona con el que casi siempre se topan los turistas es el capibara. Este ruedor tiene un tamaño impresionante y se parece mucho a una cobaya. Este milagro de la naturaleza pesa unos 50 kilos. En general, los habitantes de la región amazónica son como un arte aparte, especialmente cuando se trata de habitantes peligrosos. Por desgracia o por suerte, aquí hay muchos. Los hay para todos los gustos. El más peligroso es el tiburón toro, que pesa más de 400 kilos y alcanza los 4 metros de longitud, así como las pirañas. Estos peces con dientes pueden mordisquear un catáver hasta el esqueleto en cuestión de segundos. Esto incluye también el caimán, un género de caimán que tiene un millón de dientes y un trillón de formas de cazar, que solo los afortunados pueden evitar, en sentido figurado. Infierno Verde Este era el nombre alternativo que utilizaban los lugareños en la antigüedad. Se enviaron muchas expediciones para encontrar ciudades perdidas o a orillas del río. Algunas acabaron trágicamente la culpa, la tuvo la impenetrable Junga. Además, la gente solía creer que en esta zona, o más bien en sus orillas, existían misteriosas ciudades civilizadas. Durante las excavaciones, se pudieron encontrar tumulos con tesoros arqueológicos. De hecho, todos estos hallazgos sugieren que hubo grandes asentamientos en estos lugares, pero no se sabe casi nada de su historia. Sin embargo, lo que mucha gente conoce es el lugar donde el río Negro desemboca en el Amazonas. Tiene la particularidad de que el agua del Amazonas es marrón, mientras que la del otro río es azul, claro. Antes de fusionarse, aguas de distintos colores fluyen una junto a otra a lo largo de 11 kilómetros, lo que no se puede dejar de asombrar y deleitar a los turistas que se acercan hasta aquí. Eso es todo, chicos. ¿Qué imágenes de Amazonas te ha sorprendido más? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.